Ahí va, ¿me estás diciendo por la felloada? La truera, ¿eh? El agua para beber, el agua para bendecir El agua para tomar mate y en la comida y para sentir La lluvia que mojará, la tierra y ahora feliz A los niños chapoteando en los charquitos de mi país El agua para nutrir, el agua para correr El agua que despabila, que limpia herida y espejo es El agua para reír, el río junto a ti El agua que te amo amar es el agua para vivir Agua que lleva, agua que trae Agua que viene, agua que va Agua que lleva, agua que trae Agua que viene, agua que va Agua que lleva, agua que trae Agua que viene, agua que va Agua que lleva, agua que trae Agua que viene, agua que da El agua para nutrir, el agua para correr El agua que despabila, que limpia heridas Mi espejo es el agua para reír En el río junto a ti El agua que te amo amar es el agua para vivir Agua que lleva, agua que trae Agua que viene, agua que va Agua que lleva, agua que trae Agua que viene, agua que va Agua que lleva, agua que trae Agua que viene, agua que va Agua que lleva, agua que trae Agua que viene, agua que va ¡Aguá!